despacito ves entonces dijiste que se iba a culear y no se culeo aparte se rajaron los ojos despacito ves entonces dijiste que se iba a culear y no se culeo aparte se rajaron los ojos pedrito sola se aprovecha de reconocido influencer y le da beso con mordida el video esta viral y te lo presentamos aqui en tu canal chisme sin censura pedrito sola se aprovecha de reconocido influencer y le da un beso con mordida el video se hace viral y el polémico conductor volvió a ser tendencia en redes sociales pero esta vez no fue por algo por lo que dijo en ventaneando sino por un apasionado beso que le dio al ex integrante de venga la alegría Aldair Leal todo se dio en el programa de Aldair Leal y Rom Alán Somos Más Vatos que se transmite en youtube durante la plática con Pedro Sola se tocó el tema de la sexualidad y como es que vive el conductor para un hombre gay no le provoca ningún problema besar a un hombre que no lo sea pero yo si siento que para un hombre heterosexual si se le puede provocar un problema besar a un hombre comento Pedrito esta situación fue aprovechada por Rom Alán quien retó a su compañero que no es homosexual y tiene una relación con Alán sacarlo a besar a Pedrito y para sorpresa de varios este aceptó y comentó wey para mi sería un sueño besar a Pedrito Sola este es el clímax de mi carrera señaló Leal y fue en ese momento que Pedrito procedió a besar con todo y mordida al influencer esta es la verdad los dimes y diretes comentan que Pedrito Sola tiene una gran enfermedad y es que precisamente no es la presión arterial lo que comentan y lo que dijo Paty Chismoy sino que Pedrito Sola tiene otro problema más grave así es pues parece ser que lleva más de 20 años con su actual pareja felices y un feliz matrimonio que comparte junto a su novio sin embargo ahora comentan que Pedrito Sola tiene una gran enfermedad y que prácticamente una enfermedad veneria que le pegaron y que le pegó su novio prácticamente eso es lo que está comentando la gente y en las redes sociales una alta revista de espectáculos de alta circulación en México comentó que Pedrito Sola en realidad tiene una grave enfermedad veneria que le pegó su novio así es poco saben que Pedrito Sola tiene una relación de más de 20 años con su gran amor su novio sin embargo ahora el gran conductor de espectáculos querido por todos y en México se encuentra grave así es no se ha presentado trabajar en el programa de Azteca en Ventaneando con Paty Chismoy y es que comentan que está muy mal de salud debido a la enfermedad veneria que le pegaron y es que comentaron en revistas y en medios del espectáculo que Pedrito Sola se encuentra grave ahora no lo has visto en el programa de espectáculos de Paty Chismoy debido a que Pedrito se encuentra recuperándose de su enfermedad veneria por supuesto Paty Chismoy dijo que era otra cosa que tenía problemas de la presión y problemas arteriales por la cual no había podido ir sin embargo fuentes cercanas habían comentado que no eran problemas arteriales ni de la presión por lo cual Pedrito no había podido ir a trabajar al programa de espectáculos que no eran Gracias por ver el video.